Música Inició el proceso de enajenación a cuentas de Juan Collado. López Obrador informó que también se pedirá el dinero de cuentas bancarias abandonadas o congeladas, ya que todo será para apoyar a las comunidades marginadas. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya inició el proceso de enajenación de las cuentas bancarias del abogado Juan Collado, recluido en el reclusorio norte desde el mes de julio, donde lo detuvieron en un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec, donde comía con sus clientes. Y es que durante la conferencia mañanera explicó que el servicio de administración y enajenación de bienes no realizará subasta en este caso por tratarse de dinero en efectivo y que a la Fiscalía General de la República ya inició el trámite. Todo ello a pesar de que aún está en curso el proceso penal contra Collado, que es acusado de defraudación fiscal y además es cercano al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario ya hizo planes con lo recaudado, pues lo destinará a los municipios pobres del país, tal y como lo hizo con lo recaudado en las subastas del instituto para devolverle al pueblo lo robado, aunque declaró que aún no se tiene la cantidad exacta de lo que podría decomisarse. Aunado a eso, López Obrador informó que también se pedirá el dinero de cuentas bancarias, abandonadas o congeladas para apoyar a las comunidades marginadas, entre las que ya se apoyó a los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Primero van a ser entregados porque ahí sí no es subasta. Los numerarios, los dólares que están en oficinas de ministerios públicos están en resguardo en algunos casos en bancos. Estamos haciendo un trámite con AFGR para que esos numerarios se utilicen para apoyar a los municipios con más pobreza. Ya se está haciendo el recuento y es una cantidad considerable, detalló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Comentó que aún no se tiene un aproximado de los decomisos, pero aseguró que alcanzará para atender las necesidades de los pueblos más pobres de México. Además, atraerán el dinero de cuentas bancarias, abandonadas para obtener más recursos, para apoyar a las comunidades marginales, entre las que se apoyará a Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Es la fiscalía la que está haciendo este balance y hay dinero, también en bancos de cuentas congeladas, abandonadas, que se quiere entregar esos recursos para beneficio de la gente, porque están en bancos y en algunos de los casos no están siendo utilizados. Es decir, no hay renta ni beneficio, concluyó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que ahora está viendo la posibilidad de poder donar todo ese dinero, los millones de pesos que tiene Juan Collado en sus cuentas congeladas, no solamente en México, sino también en otros lugares. Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra, y ahora falta recuperar ese dinero para poder donarlo a la gente marginal y de bajos recursos en México. Ya tiene más de un mes que el abogado del diablo fue detenido por los delitos de crimen organizado, fraude, creación de empresas fantasmas, trabado de dinero, procedencia de dinero ilícito y lo demás que se acumule, pues el abogado cada vez está más en el hoyo, pues aún no lo logran sacar. López Obrador detalló que ahora está contra alguien, contra un expresidente de México que quiere ver en prisión, y no es el expresidente Enrique Peña Nieto, sino Carlos Salinas de Gortari, el autor intelectual de lo peor que ha pasado en México y de la porquería del gobierno que ha tenido el PRIAN. Ahora solo vas a ver qué pasará y cuánto es el dinero que se va a recaudar. Decollado. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y dale like, presiona la campanita para ver más videos como este y compártelo con tus amigos para que se enteren. Nos vemos en la próxima.